Bienvenidos nuevamente al Servicio Meteorológico Nacional de la Comisión Nacional del Agua, en donde daremos un vistazo a las condiciones meteorológicas pronosticadas para las próximas horas. Continuamos con la vigilancia de zonas de lluvia. Desde horas de la mañana hemos tenido la presencia de lluvia en el occidente de México. Estas condiciones persistirán durante esta tarde y noche. Hay que estar muy atentos porque en zonas de Nayarit, norte de Jalisco, así como zonas de Durango, Zacatecas, zonas puntuales de Michoacán, regiones del sur de Tamaulipas y norte de Veracruz, se pronostican lluvias con tormentas eléctricas, inclusive la posible formación de granizo. Lluvias en menor intensidad en la región central del país, con algunas lluvias dispersas en el transcurso de esta noche. Estas condiciones van a persistir para el día de mañana, debido a que las dos ondas tropicales número 13 y 14 recorren paulatinamente el Pacífico Mexicano. En combinación con este canal que continuará extendido por el noroeste y occidente del país, mantendrá las precipitaciones en la región occidental y noroeste de México. Vamos a dar un vistazo a las condiciones de sequía en México. Las lluvias que se han registrado en las últimas semanas han favorecido la condición de sequía, es decir, la sequía ha visto una tendencia hacia la baja. Sin embargo, aún persisten zonas con sequía severa en regiones del noroeste del país y zonas puntuales de Michoacán, Jalisco, Estado de México y regiones del noreste de México. Hay que estar muy atentos porque esperamos que las lluvias que se pronostican durante las próximas semanas generen un efecto positivo para estas regiones del país. Vamos a dar un vistazo rápidamente a las condiciones pronosticadas para aquí, para el centro de la República Mexicana. Específicamente en la Ciudad de México se pronostica para el día de mañana una temperatura máxima que estará oscilando entre 23 y 25 grados centígrados, mientras que la temperatura al amanecer será algo fría entre 12 y 14 grados centígrados. La buena noticia es que la probabilidad de precipitación disminuye, por lo que mañana se pronostican solo algunas lluvias ligeras en ciertas regiones de la Ciudad de México. Esas serán las condiciones meteorológicas informadas desde aquí, desde el Servicio Meteorológico Nacional de la Comisión Nacional del Agua.